Hola mis queridos egiptófilos, os habla Marta Pérez para Egiptología para Todos. ¿Tienes pensado ir a Egipto pronto? ¿O simplemente ir alguna vez? ¿O simplemente tienes esa fantasía de preparar el viaje por si alguna vez orara la flauta? Pues te voy a dar unos consejos a tener en cuenta, en base a mi experiencia, que pueden venirte muy bien. Si no te decides en las fechas en las que viajar, te recomiendo que elijas entre octubre y mayo, evitando los meses de verano, en los que las temperaturas superan fácilmente los 40 grados. Si el verano es la única época en la que puedes viajar, planifica muy bien las visitas, planificalas muy temprano para que hayas terminado en las horas de más calor. Aunque bueno, algunos españoles, sobre todo los que vivimos en Andalucía, ya tenemos experiencia en temperaturas de más de 40 grados. Antes del viaje tendrás que tener preparada toda la documentación para viajar, es decir, un pasaporte vigente para los siguientes 6 meses a partir del día del viaje, un visado válido para 30 días que puedes obtener en el avión, en el aeropuerto o simplemente por antelación por internet. Fotocopias o escaneados de la documentación para facilitarte las cosas en caso de pérdida o robo. No obstante, lleva a mano siempre el contacto de la embajada española en Egipto por si te surge algún contratiempo, por ejemplo, con la documentación. Viaja siempre a través de agencias de viajes, al contrario que lo que ocurre en otros países, es más barato que ir por libre, incluso más seguro. Infórmate también sobre las zonas que quieres visitar, evitando las zonas conflictivas que puedes conocer en la web del Ministerio de Asuntos Exteriores Español. Si quieres libras egipcias, pues mejor sacala de los cajeros. Hay tarjetas en las que no se cobra comisión. Y no en las casas de cambio, donde te pueden cobrar comisiones bastante altas. De todos modos, aceptan y prefieren euros en todas partes. Pero es muy conveniente que también se lleve algo de moneda del país para pequeñas compras, para propinas, para lo que es el menudeo. Allí las propinas te las van a pedir en todas partes. Te dirán, bachis, bachis. Incluso los guardias de seguridad o los policías, por el mero hecho de enseñarte, de indicarte algo, de decirte, súbete a este camello, tú te subes, te haces la foto, te bajas, propina. Pero no te dejes convencer siempre, solamente cuando tú lo creas conveniente. En el crucero van las propinas incluidas en lo que ya te han cobrado. Aunque es conveniente dejar algo de propina, especialmente para las camareras de habitación o el personal que te haya estado atendiendo durante tu viaje. En los restaurantes suele dejarse el 10% de la nota en propina. Y si te dejan entrar en algún lugar no visitable, hacerte una foto con ellos, fotografiar algún monumento que en teoría no se pueda fotografiar, todo será base de bachis. Los restaurantes, las comidas, yo creo que es muy importante que se lleven ya concertadas. Cuando yo organicé el viaje a Egipto para un grupo, lo hice ya con las comidas, las cenas, todo, todo incluido, incluso el agua. Eso también es importante porque es un menudeo, pero que el guía luego se encargaba de abastecernos de agua y la verdad es que no se quedó corto. A este guía, que nos ha llevado durante todo el viaje, se le suele dejar 5 euros por persona y día. O sea, que si ha estado contigo 7 días, lo suyo es que le dejes 35 euros por persona. Se lo suelen ganar. Son gente muy amable, están muy pendientes de todo y te dan toda la información que necesitas en cada momento. Por tu seguridad y por tu salud, recomiendo que solo bebas agua embotellada y que se revise la limpieza del lugar donde vamos a comer los cubiertos y tal, ya que en Egipto no es muy usual, pero se puede transmitir la fiebre tifoidea y la hepatitis A. Puedes vacunarte de estas enfermedades antes de viajar, aunque no hay vacunaciones obligatorias en Egipto. Tampoco te bañes en el Nilo. El Nilo está muy contaminado. Puedes sufrir infecciones de piel o en los ojos y si tienes la suerte de no encontrarte con un cocodrilo del Nilo. También es importante llevar un buen repelente para mosquitos, una crema para las picaduras, un antidiarréico y protección solar muy alta, ya que RA aprieta fuerte en Egipto, sobre todo en las horas intermedias del día. No obstante, si tienes algún problema de salud, es importante que lleves ya concertado un seguro médico que te cubra en este país y tener localizado los hospitales o centros médicos más cercanos. Para esto te puede ayudar perfectamente el guía. Es recomendable también vestir de forma discreta, no intentar llamar la atención. Tengamos en cuenta que es un país musulmán y no está bien visto enseñar mucha carne. De todos modos, yo llevé pantalones cortos, un poco por encima de las rodillas, nadie se metió conmigo. Otro consejo es sobre los desplazamientos. Recomiendo llevarlo todo concertado desde España, pero si aún queréis ir una noche de aventura, como hice yo en el Cairo, moveos con taxi. Moveos con taxi, pero pactando el precio antes con un taxista para evitar los abusos. No es recomendable que alquiléis un coche, como puede pasar en otras ciudades o en otros países para ir por libre, ya que el tráfico en algunas ciudades grandes como el Cairo es caótico. Es literalmente caótico. Y lo mismo para cruzar carreteras. Tened mucho cuidado porque nadie respeta las señalizaciones, si es que las hay. En las compras, que vais a encontrar tiendas y puestecillos por todas partes, incluso vendedores que traen su mercancía en las manos, regatead. Regatead los precios. Si tenéis dudas sobre el valor de algo, preguntadle al guía. Él os asesorará para que nos engañen. Pero regatead. Porque suelen inflar los precios muchísimo. Esperan ese regateo. Yo la verdad es que en las compras lo pasé regular. Me traje muchas menos cosas de las que tenías pensadas porque, por cuestión de tiempo, porque quería ver todo lo que pudiera de monumentos, de piedras viejas, como me dicen en mi familia, no me gusta regatear. Aparte del tiempo que se echa, pues es una cosa que no me gusta. Me da apuro, me da cosa, no sé, no me gusta. ¿Y qué me falta? Ah, bueno, sí. Me faltan los enchufes. Los enchufes no hace falta que llevéis ningún tipo de adaptador, ya que son iguales que los nuestros. Y si queréis tener detallitos con los niños, porque os van a saltar por todos lados, llevadles bolígrafo. ¿Os piden bolígrafo? Bueno, pues llevadles bolígrafo. Y si queréis alguna camiseta. En España tenemos alguna otra franquicia en centros comerciales, de la que ya os habrá venido el nombre a la cabeza, pero a la que no le voy a hacer publicidad, que tienen camisetas a dos euros. Pues si le lleváis alguna camiseta o algunos bolígrafos, os lo van a agradecer muchísimo. Pero también sin pasaros, porque como empecéis a repartir por todas partes, vais a llevar los niños pegados todo el viaje. No olvidéis la cámara de fotos, muchas baterías, tarjetas. Yo me traje miles de fotos y cuando vuelva creo que traeré decenas de miles. Si hacéis las fotos con el móvil, recordad llevar cargadores portátiles cargados. Y de ir subiendo fotos a la nube por si os quedáis sin espacio. Egipto es una maravilla, que merece la pena traerse plasmado, no solamente en la retina y en el corazón, sino también en las imágenes que os harán recordarlo siempre y que podréis compartir como nosotros hacemos en nuestros grupos, en nuestras páginas o simplemente con los amigos. Os recomiendo que veáis también mi vídeo sobre el equipaje mínimo y necesario para llevar a Egipto. No es conveniente irse muy cargado, pero sí hay cosas básicas que debemos llevar. Espero que os haya resultado interesante y que os ayude a preparar el que sin duda será el viaje de vuestra vida. Si lo hacéis. Gracias.